Yo quiero palma, palma, palma Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Los hombres manos arriba Los hombres manos arriba La pista manos arriba Que la fiesta no termina Los hombres se van moviendo Mujeres se van meneando El ritmo que va subiendo El DJ te está tocando Exclusivo DJ Edgar Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby Do Pa Pa Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby Do Pa Pa y el pum 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 a ver a ver a ver la gente que está en la pista nos vamos a ir poco poco hacia abajo mami dale para abajo mami dale para abajo venha aqui, ayah, ayah, pa cá e aí o Flávio de Vogueira que mexe com a mente quem está presente as novinhas é liente fica loucando e se joga para gente avalia sim para ela avalia sim para ela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!